Muy buenas, héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2. Un nuevo vídeo del libro Heroes Ascendant, el último vídeo recopilatorio de relatos cortos. Dichos relatos están siendo publicados poco a poco en la página oficial. Ya podéis leer los de los Junkers, Symmetra y Oriza. De todos ellos ya tenéis vídeo en el canal, y también del The Ash, que de momento no está publicado. Os dejaré la página oficial en el comentario fijado por si queréis leerlos. Como he venido haciendo hasta ahora, seguiré resumiendo y analizando cada uno de los relatos por separado. En el vídeo anterior trataba el emotivo relato de Ash y Bob, y el de hoy tiene como protagonista a Hammond, que ya os adelanto que a pesar de todo es muy interesante. Antes de ponernos a ello también quería comentaros, que seguro que muchos no lo sabéis, que tengo un lindísimo canal secundario donde podéis disfrutar de los jueguitos que me paso en directo que no son Overwatch. Por si os gusta mi contenido, pues también podéis apoyar mi humilde canal secundario. Dicho esto, empezamos con el relato. El atardecer bañaba de rojo y rosa el páramo australiano, con una extraña calma que seguía una intensa batalla entre los Junkers y una banda de ómnicos. Estos habían tenido la valentía o la ignorancia de acercarse demasiado a Junkertown. Hammond había aprendido tiempo atrás que estos ómnicos no eran como los que el resto del mundo estaba acostumbrado. Algo del desierto, tal vez de la radiación, los había convertido en otra cosa. Eran más grandes, más agresivos y totalmente impredecibles. Llevaban aterrorizando el páramo desde el final de la crisis. Un par de ómnicos aún estaban vivos y dispuestos a continuar la batalla, pero Junker Queen se encargó de ellos recibiendo los victorios de los Junkers. Estos se pusieron a trabajar. Los desguazadores destrozaban las piezas grandes en más pequeñas que después recogían los saqueadores, que a su vez las entregaban a los reparadores para construir cosas nuevas con ellas. La líder de esto, Mary y Hammond, habían estado trabajando codo con codo en reparar el nuevo juguete de la reina, y para ello necesitaban un tipo de pieza muy específico para los gigantescos propulsores antigravitacionales. Hammond dudaba que unos ómnicos del desierto tuvieran lo que necesitaban, pero aún tenían que abrir una estructura de metal que estaba cerrada en aquel campamento ómnico. Dentro, para su sorpresa, lo que encontraron fue una rudimentaria sala de comunicaciones con varias pantallas que mostraban cada una de las diferentes ciudades del mundo que estaban siendo atacadas por Null Sector. ¿Por qué los ómnicos del páramo vigilaban esos conflictos? Era imposible de saber. Junker Queen observó las pantallas y le sonrió a Hammond, una vez que Mary y él terminasen de reparar su nuevo juguete y encontrar tal vez alguna pelea fresca. Sin embargo, Hammond no la escuchaba. En una de las múltiples pantallas había aparecido la noticia del ataque de Null Sector a Torre Lian, donde el gobierno había dedicado muchos recursos a defender la zona, porque si la tecnología de Luchin caía en sus manos, los robots serían aún más peligrosos. Ver aquel familiar logo transportó al campeón muchos años atrás. Recordaba cómo había sido su vida en aquel entonces, con su madre y sus muchos hermanos en Colonia Lunar Horizon. Al principio los científicos tan solo los ponían en pequeños laberintos para que encontrasen chucherías, y él siempre era uno de los más rápidos. Incluso los científicos apostaban a ver qué hámster ganaba. Otro recuerdo. Estaba solo y asustado. Tenía frío. Alguien a quien llamaban Doctora Chao lo pinchaba con agujas afiladas. Dolía mucho y pensaba que iba a morir. Pero a pesar del dolor, sobrevivió. ¿Por qué hámster? Preguntó un día un científico a la Doctora Chao. Porque son más baratos que los gorilas y a nadie le importa cuántos perdamos, respondió ella. La Doctora Chao lo sometió a más tratamientos horribles y empezó a crecer tanto su mente como su cuerpo. Los científicos lo pusieron en una jaula separada. Se sentía solo. Le quería preguntar a los doctores por qué su familia no estaba con él, y aunque entendía su lenguaje, no podía hablar con ellos. Cada vez que se llevaban a un hámster para hacer experimentos con él, tenía la esperanza de que después lo pusieran en su jaula. Pero eso nunca pasaba. Todos morían, y Hammond no entendía por qué los científicos no estaban tristes. Volvió al presente cuando la reina le preguntó por qué había atravesado la pantalla con su gancho garra, algo que ni él mismo se había dado cuenta. Mary pasó a la sala con las manos vacías. No habían encontrado la pieza que necesitaban. Sin embargo, al campeón se le había ocurrido una idea. Sabía dónde conseguir lo que necesitaban. Él solo se dirigió a Torre Lian. La ciudad entera había sido evacuada por el ataque de Null Sector, por lo que su misión fue más sencilla de lo que podía haber parecido. No solo quería esos componentes, también quería respuestas, y tal vez venganza. Viendo que la torre estaba fuertemente defendida, trazó un plan. Irrumpió con fuerza con su meca en el vestíbulo, disparando y rompiendo cristales para que pensaran que era un ataque de Null Sector. Confiando en que con ello atraería toda la seguridad a aquella zona, empezó a escalar pisos desde el exterior valiéndose de su gancho garra. Cuando alcanzó las oficinas de Luchen, se encontró con una gruesa puerta de seguridad firmemente cerrada. ¿Para qué necesitaban tal seguridad científico? Hammond sabía que ahí dentro escondían secretos que preferían que no salieran a la luz. Eso no le detendría. Se coló por una rejilla de ventilación, recordando la primera vez que lo había hecho en la colonia, años atrás. Daba igual que pusieran un candado en su jaula. Para él era fácil forzarlo y colarse los conductos de ventilación. Al principio lo había usado para ir a la despensa y comer cuanto quisiera. Después había descubierto los talleres y garajes. Allí se dio cuenta de lo divertido que le resultaba jugar con herramientas, intentar reparar cosas y crear nuevos mecanismos con aquellos que los humanos desechaban. Eso alimentaba su insaciable necesidad de aprender y retarse a sí mismo. Pronto, pocas cosas había que Hammond no pudiese arreglar o crear. Con el tiempo, además en su escapada, descubrió que había otras criaturas como él que habían sido mejoradas. Pero muchas de ellas estaban mal. Verlas había hecho que cada pelo de su cuerpo se erizase y se había alejado todo lo posible de esos conductos. Pero un día descubrió a otro como él, al espécimen 28, un joven gorila que estaba separado de los demás. Después del mutuo sobresalto inicial, Hammond le ofreció una barrita de cacahuete como muestra de paz y arregló el marco de su cama que chirriaba desagradablemente. Aquel fue el comienzo de su amistad. Había algo en la inocencia de aquel gorila que inspiraba en Hammond la necesidad de protegerle. También creía que se parecían mucho. Hammond se escapaba a menudo para ver a su nuevo amigo. Le enseñó a arreglar cosas y 28 le mostró cómo soñar con algo mejor. Una noche, le enseñó un dibujo que había hecho. Ellos dos volando en cohete a la tierra. De vuelta al presente, Hammond había encontrado lo que buscaba, la sala de seguridad. No le fue difícil noquear a los sorprendidos guardias y abrir la puerta para que su meca entrase. Rápidamente empezó a repasar las cámaras y aunque buscaba algún tipo de almacén donde pudiera estar los componentes, su atención la atrajo Colonia Lunar Horizon. Asorto como estaba mirando las cámaras del que había sido su hogar, no se dio cuenta de que alguien había entrado. Una mujer china, de edad avanzada, en silla de ruedas. La doctora Chao, la actual presidenta de lucha en Interstellar. Se habían reconocido rápidamente, pero a Hammond le molestó que ella le llamase Especimen 8 en lugar de por su nombre. La apuntó con los cañones de su meca, aunque ella no era una amenaza. Tantos años en la luna la habían dejado sin poder andar de vuelta en la tierra. Y no tenía miedo de que Hammond pudiese matarla. Él, de momento, lo que quería saber era dónde encontrar los propulsores antigravedad. En lugar de darle lo que quería, la doctora se acercó a las cámaras y empezó a mostrarle a Hammond vieja y nuevas grabaciones de la colonia. Viendo a dos simios pelear violentamente como un entrenamiento, Hammond no pudo evitar preguntar por qué nunca habían intentado recuperar la colonia. Chao fue sincera, lo habían intentado. En los últimos 10 años habían enviado 3 equipos diferentes a intentarlo, cada vez más entrenados y armados que los anteriores. Pero lo que no habían tenido en cuenta había sido lo inteligentes que eran los simios. Los habían visto venir. Y ellos, al igual que los humanos, también habían innovado. De hecho, Luke Chen en la actualidad consideraba que la mayor amenaza que podría venir del espacio eran ellos. Hammond perdía la paciencia y recuperó el control de las cámaras para buscar él mismo lo que necesitaba. Ahí estaba, un laboratorio tecnológico que tenía los propulsores antigravitacionales. Eran diferentes a los que él había diseñado, pero servirían. Recordó el día de la rebelión, la violencia, el caos, el pánico. Aunque no le guardaba ningún cariño a los científicos por lo que habían hecho, tampoco quería ver cómo morían. Los simios, puede que estuviesen ocupados con sus opresores, pero era posible que su próximo objetivo fuese él. Descubrió horrorizado que habían destruido todos los medios de volver a la Tierra, pero entonces escuchó un sonido que atrajo su atención. El espécimen 28, Winston, estaba haciendo los últimos ajustes al cohete que habían diseñado juntos. Se iba, sin él. Parecía que no eran amigos después de todo. No importaba qué hubiese hecho Luke Chen de ellos. En el fondo, seguían siendo animales, y los animales hacían cualquier cosa por sobrevivir. Hammond se dio cuenta entonces de que la doctora lo apuntaba con un táser. No fue difícil desalmarla. Ella entonces le preguntó por qué nunca le había dicho a Winston que se había enganchado a su cohete, que había escapado y que estaba bien. Hammond aún le guardaba rencor y había hecho nuevo amigo. Pero había algo que quería saber. ¿Por qué? ¿Por qué habían hecho los humanos todo aquello? Chao, una vez más, fue sincera. Lo habían hecho porque podían, porque querían ver los límites de la manipulación genética. Y solo podían probarlo allí arriba. ¿Y si uno de sus experimentos fallidos hubiese escapado en la Tierra? Sus fracasos habían sido horribles, pero sus triunfos maravillosos. Solo había que ver a Hammond. El plan inicial de la compañía había sido probar los efectos de la gravedad baja en animales. Probar la viabilidad de la vida en la Luna. Pero entonces su objetivo cambió. Con los simis mejorados querrían haber creado a largo plazo un programa de viajes espaciales. Pero esos planes se habían torcido. Chao creía que los especímenes deberían haber estado agradecidos por lo que les habían hecho. Hammond no estaba de acuerdo. Ninguno de ellos había pedido ser mejorado. Escuchó entonces un sonido proveniente del pasillo. Los guardias venían. Lo que había pretendido la doctora desde el principio era entretenerlo. Y así se lo hizo saber. Puede que Winston ya no fuese propiedad de Luchen. Pero él no había pasado su día en los juzgados. No era libre y nunca lo sería. A pesar de su descuido, no podrían atraparle. Con su meca no fue difícil deshacerse de los guardias y se dirigió rápidamente al laboratorio tecnológico que había visto a través de las cámaras. Los humanos eran lentos. Y una generosa cantidad de minas que detonó provocando una explosión en el edificio los mantendría ocupados. Había decidido no matar a la doctora. Pero había aprendido mucho aquel día y tenía los componentes que había ido a buscar. Puede que los simios estuvieran atrapados en la luna, pero él no. Ya no era un hámster asustado. Ahora tenía un nuevo juguete y una amiga maníaca. Se vengaría de Luchen por todo lo que habían hecho. Este relato, como los demás, sucede poco después del ataque de Null Sector al mundo. Pero además es una continuación casi directa del anterior relato de los Junkers, rivalidad amistosa. Y ya podemos afirmar casi con total seguridad que lo que encontraron en ese relato fue una nave. Aunque en ningún momento lo han dicho directamente, la forma en la que hablan del juguete de la reina y que quieren ponerlo en marcha y que vuele y montarlo y que precisamente necesitasen unos propulsores antigravitacionales es bastante revelador. Por si eso fuera poco, en la ilustración del propio libro da bastante la sensación de que los Junkers están a los mandos de una nave. Siempre que me habéis preguntado cómo de posible era que los Junkers se unieran al conflicto o a la trama principal de Overwatch, decía que me parecía poco probable, aislado en el páramo australiano y con sus propios problemas. Sin embargo, que tengan una nave y que a la reina le apetezca luchar contra Null Sector, que es lo que parece insinuar en el relato, lo cambia todo. Aunque también creo que causarían más problemas que ayudar a la humanidad, pero eso está por ver. En este relato se menciona, o mejor dicho, se habla más por primera vez de los ómnicos del páramo. Hammond no sabe qué ha provocado que sean diferentes a los demás ómnicos del mundo. Puede que la radiación, el calor del desierto o su aislamiento. El caso es que son más grandes, agresivos y especialmente hostiles contra los Junkers. Su único objetivo es conseguir más armas y mejorarse a sí mismos para ser más destructivos. Por ejemplo, hay un ómnico con cinco brazos o uno de varios metros con un lanzacohete incorporado a su propio cuerpo. Básicamente, las bestias de metal que veíamos en el corto de origen de la reina no eran tan fantasiosas como pudiéramos creer. Teniendo en cuenta que estos ómnicos fueron los que vivieron en el Omnium antes de que el Frente de Liberación Australiano los volase por los aires, creo que fueron víctimas y que en la lucha entre Junkers y ómnicos del páramo ninguno son los buenos, aunque unos a otros se vean como los malos, no sé si me explico. El caso es que por algún motivo estos ómnicos están monitoreando el ataque de Null Sector, aunque el motivo no queda claro. Estos ónicos en general parecen odiar a los humanos, así que podrían ser unos potenciales aliados para Ramatra o por lo menos simpatizantes de su causa. O a lo mejor incluso esperan que Ramatra los libere a ellos también. Sin embargo, el punto fuerte de las revelaciones de este relato es todo lo que tiene que ver con Colonia Lunar Horizon. En parte por el corto La Llamada, siempre habíamos visto a los científicos de esta colonia, conociendo casi únicamente al Dr. Winston más que de nombre, como víctimas de la rebelión de los simios. La experiencia de Hamon en todo esto nos da una visión mucho más cruda de lo que fue ser un especímen. La terapia genética no era un proceso inocuo para ellos, como hubiésemos podido pensar. Era básicamente una tortura y los doctores los veían como experimentos y poco más. Quizá el Dr. Harold fuese la excepción porque Winston le guardaba un cariño genuino, pero seguramente sabía bien que los demás especímenes sufrían y mucho. Los experimentos fallidos se mencionan en un par de ocasiones y parece que los resultados eran horribles, terroríficos. Pero si Hamon los vio, ¿es que los mantenían vivos y encerrados? ¿Si siguen vivos, los simios los querrán usar o los usarán como un arma? Porque ya tenemos respuesta a dos grandes preguntas que nos hacíamos con respecto a Colonia Lunar Horizon. ¿Siguen los simios allí? ¿Intentó Luch en recuperar la base? Sí y sí. Y los simios fueron más listos que los humanos. De hecho, la doctora Chao considera que son una amenaza potencial para la humanidad actualmente por la forma de hablar. Y tal vez tenga que ver con algo que menciona Hamon. Cuando estaban revisando las cámaras, en el mirador se dio cuenta de que había una estructura que no había estado antes y pensaba que podría ser obra de los simios. Dado que estos destruyeron todas las formas de salir de la base para que los científicos no escaparan, ni más humanos pudieran llegar por esos medios. ¿Están construyéndose una forma de viajar? ¿Una nave tal vez y es lo que teme la doctora Chao? Todo esto me estaba haciendo pensar en la próxima heroína, Space Ranger, y su posible lore. Lo único que sabemos de ella es que procede de una colonia en Marte y, hasta donde sabemos, Luchen es la única compañía del universo de Overwatch capaz de algo así. Por lo que he pensado, ¿y si los simios no pretendieran ir a la Tierra donde estarían en desventaja sino tomar la colonia de Marte? Creo que sería muy interesante y un lore fresco, con una amenaza nueva más allá de las ya conocidas. Pero esto es solo una forma de hilar, una teoría, a esta nueva heroína que no conocemos con esta historia tan interesante. Porque ha sido realmente sorprendente y agradable que profundicen en el lore de la colonia lunar. Hamon tuvo la oportunidad de vengarse de la cruel doctora Chao matándola, pero parece que quiere que su venganza sea más a lo grande y hunda el imperio que ella logró construir. No me pillaría por sorpresa que la primera parada de la nave de los Junkers sea la torre de Liyan para echarla abajo, pero probablemente Hamon sepa que eso los convertiría en víctimas. Grabó toda la conversación que tuvo con Chao, así que que sus trapos sucios salgan a la luz, por ejemplo, podría ser un buen paso para empezar a hundir la compañía. Me ha dado bastante pena Hamon en este relato a decir verdad. Lo mal que lo pasó en la colonia y cómo fue ver que Winston le traicionaba. Cuando la doctora le pregunta por qué nunca intentó contactar con él, se lo piensa, no sabe el motivo. La verdad es que me gustaría que tuvieran un reencuentro e hicieran las paces. Me gusta creer que Winston tuviera un motivo para huir dejándole atrás y que no fuera solo por miedo y supervivencia y que lo traicionara cruelmente. Pero de momento, eso es todo. Espero para la semana que viene hacer otro vídeo del siguiente relato que es el de Hanzo, que también promete. Eh, pero no cerréis todavía el vídeo. Recordad que estoy todos los días en directo en la plataforma morada, así que pasaros a saludar y a estar un rato charlando y jugando. Y como siempre, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el relato, o el vídeo en este caso. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en directo y en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, comparte el groso y te olvides. Y hasta otra. ¡Suscríbete si te ha gustado!